Ustedes, cuéntenos qué pasó y fue sorpresivo para nosotros, cómo fue la bacteria, cómo fue que la decidió, qué fue lo que pasó, cuéntenos. No sé ni cómo fue que la adquirí ni nada, lo único fue que hace como tres días me empezó un dolor en el hombro, pero fuerte, y yo no me, ningún entrenamiento me golpeé ni nada, ni caí, ni caí mal, ni nada, me era golpeado, creo que empezó, el dolor empezó de menos a más, y ya ayer, en piel, en piel, ya se me agravó el dolor y tuve que venir al hospital, cuando me di cuenta que no presentaba ninguna fractura, y las placas estarían limpias, de ninguna fisura ni fractura, y la resumencia no sale muy bien, aparentemente tiene que ser debajo del hueso, y el doctor me dijo que posiblemente podría ser una bacteria o una infección. Bueno, pero, pero, ¿está fuera de peligro? ¿Qué le dijo él? Es decir, no, 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 ¿o es de cuidado todavía? Bueno, hay que ser de cuidado porque, porque es muy fuerte el dolor, el dolor no me deja movilizar el brazo a su totalidad, tal vez, este, de la movilidad del brazo del 100%, he perdido un 80%, porque el dolor no me deja mover el brazo, y a eso sí a mí me preocupa bastante, que me han tenido con antibióticos y medicamentos para el dolor, pero el dolor se me va, pero el brazo se me vuelve, y muy fuerte. ¿Cuándo lo hospitalizaron? ¿Cuánto tiene que estar en el hospital? Hoy tengo dos días, hoy tengo dos días de estar en el hospital. El médico me dijo que posiblemente tenía que quedarme una semana para ponerme antibióticos, pero como estaba el día que ingresé al hospital, ahora estoy bien, porque ese día casi me venía muriendo. Bueno, Kenny, este, gracias a Dios, ¿verdad?, que está saliendo adelante, este, bueno, se perderá estos juegos de la selección y el inicio, ¿verdad? Sí, sí, yo, yo, es un hecho que no voy a poder, no voy a poder ir. Yo, desde que ingresé al hospital, yo hablé con el profesor, más bien muy agradecido con ellos, porque se han, se han preocupado bastante, se han preocupado más ellos que otras personas, pero ahí es donde se da uno cuenta la calidad de personas que son. Bueno, nosotros le decíamos de verdad, Kenny, que salga adelante, y que se pueda recuperar y que pronto lo tengamos otra vez, ¿verdad?, con la alegría de siempre, a pesar de que lo veo fuerte y no perdiendo el humor, ¿verdad? Sí, José dice que soy muy fuerte, a pesar de estos dolores, he resistido bastante y sí, el humor todavía no le he perdido. Bueno, Kenny, que Dios lo bendiga, que salga adelante y que ojalá que esa bacteria se le salga rápido, ¿verdad?, porque provino de un golpe, supongo, ¿verdad?, y después le ocasionó el problema. No, 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 yo no me he golpeado, yo la única vez que yo me golpeé este hombro fue hace un año, fue cuando estaba con San Carlos, que un encuentro, un caí mal, pero yo me recuperé de ese golpe una semana, pero es algo extraño, no sé si fue por una infección, porque yo tuve unas espinillas debajo de la garganta, con pelos encarnados, no sé si fue por eso también, por ahí va el tema, pero Dios primero que salga esta y ya pueda estar con todos por allá, Dios así lo permite, primero que me saque esto y recuperarme para poder estar para los otros juegos. Bueno, Kenny, ahí estaremos hablando y esperando noticias suyas y que Dios me lo acompañe, ¿verdad?, y que todo le salga bien y ojalá que se pueda recuperar de este problema de esta bacteria. Sí, sí, muchas gracias, Juan, y mucho ánimo para los compañeros allá en Costa Rica y que todo le salga muy bien. Y empezando el viernes, que voy a hacer todo lo posible por verlos, porque hasta la computadora, aquí me permiten tener computadora en la habitación, entonces voy a tratar de verlos y seguirlos en los partidos y muchas bendiciones y que eso hablan que es muy bien, que sea éxito para que hablan que el sueño es muy bien para el mundial. ¡Gracias! ¡Gracias!